La medicina de la salud tiene como principal remedio, como principal droga a ser usada, una cosa llamada conciencia. Hay que tener conciencia, hay que tener comportamiento adecuado, hay que tener disciplina. Es necesario tener disciplina para poner en tu rutina diaria los llamados factores promotores de la salud. Y esto es lo que aprendí con el doctor Cooper en 1991 en Estados Unidos. Les voy a decir cuáles son los factores promotores de la salud, apenas colocarlos porque no tenemos tiempo para explorar cada uno de ellos. Pero uno de ellos ya hace parte naturalmente de este foro, que es la alimentación de calidad, la alimentación balanceada. Hay un programa de televisión en Inglaterra que se llama Eres lo que comes y en sí tiene una buena dosis de razón. Entonces, alimentación equilibrada, cuerpo en movimiento, que Jean Carlos ya se refirió aquí también, y otros. El sueño, sueño reparador. Cuarto, el manejo del estrés. Quinto, autoestima elevada. Sexto, relaciones humanas positivas, que esto influye muchísimo en nuestra salud, todos sabemos. Y por último, lo que puede parecer un poco extraño, un poco raro, es la conexión positiva que establecemos con el futuro. La capacidad de soñar, de ser optimista, de tener planes, esto ayuda a mantener nuestra salud.